¡Felices noches, bolas, hijueputas! Nosotros nos han presentado para ganar el internet y saber quiénes somos. Este es el último concierto que hay en Cruz de Rojo, hijueputas. Así que vamos a sacarnos la chucha. ¡A disputarlos! ¡A vacilarlos! ¡Dentro del mundo hay una calavera! ¡Hay 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 una calavera! ¡Dentro del mundo hay una calavera! ¡Hay una calavera! ¡Hay una calavera! ¡Hay una calavera! ¡No! 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 El hombre dice lo que debo de hacer, yo lo que hago es desobedecer No importa lo que me digas, siempre estaré en la ruina Así quemaré mi futuro y a los otros que le doy por el culo El porvenir ya está cagado, porque la muerte la ha marcado Tony Montana Hacer como nosotros vomitamos nuestras vidas, entre la violencia, la droga y el alcohol Ya no nos queda otra salida, 15 metros grados en vuestra provisión Todas arrepentiremos de nada lo que hacemos, toda la vida perdiendo el control La caña ha aportado nuestra existencia y ahora nos toca hacerlo peor ¡Gracias! 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 Policía, asesinato, tortura y te aniquila